¿Te gustaría contar con una orientación personal para ir más allá de todo lo que te impide una paz y felicidad constantes? Ahora puedes escribirnos a hola arroba yo soy tu mismo punto com. La destrucción de lo falso. Por Nisargadatta Maharaj. El camino a la verdad pasa por la destrucción de lo falso. Para destruir lo falso debes cuestionar tus creencias más empedernidas. De estas la idea de que eres un cuerpo es la peor. Con el cuerpo viene el mundo. Con el mundo, Dios que se supone que ha creado el mundo. Y así empieza. Miedos, religiones, oraciones, sacrificios. Todo tipo de sistemas. Todo para proteger y apoyar al niño persona asustado por los monstruos. Monstruos que son de su propia fabricación. Date cuenta de que lo que eres no puede nacer ni morir. Y con el miedo desaparecido, todo sufrimiento, termina. Si buscas la realidad, debes liberarte de todos los orígenes, de todas las culturas, de todos los patrones de pensamiento y sentimiento. Incluso, la idea de ser hombre o mujer, o incluso humano, debe descartarse por completo. El océano de la vida lo contiene todo. No sólo los humanos. Entonces, antes que nada, abandona toda autoidentificación. Deja de pensar en ti mismo como tal y tal, o como cual o cual. Abandona todo deseo, burdo o sutil. Deja de pensar en logros de cualquier clase. Estás completo. Aquí y ahora. No necesitas absolutamente nada. En el momento en que conoces tu verdadero ser, no tienes miedo de nada. La muerte da libertad y poder. Para ser libre en el mundo, debes morir al mundo. Entonces el universo es tuyo. Se convierte en tu cuerpo. Una expresión y una herramienta. La felicidad de ser absolutamente libre está más allá de toda descripción. No confíes en tu mente para la liberación. Es la mente la que te compró en la esclavitud. Ve más allá de todo. El dolor es físico. El sufrimiento es mental. Más allá de la mente no hay sufrimiento. El dolor es esencial para la supervivencia del cuerpo. Pero nadie te obliga a sufrir. Más no descuidéis este cuerpo tampoco. Esta es la casa de Dios. Cuídalo. Solo en este cuerpo se puede realizar a Dios. El sufrimiento se debe enteramente a aferrarse o resistirse. Es una señal de nuestra falta de voluntad para seguir adelante, para fluir con la vida. Manténgase abierto y tranquilo. Eso es todo. Lo que buscas está tan cerca de ti que no hay lugar para un camino. No hay nada que hacer. Solo ser. No hagas nada. Sé. Nada de escalar montañas y sentarse en cuevas. Ni siquiera digo, sé tú mismo, ya que no te conoces a ti mismo. Simplemente sé. La conciencia está siempre ahí. No es necesario que se realice. Abre el obturador de la mente y se inundará. La perfección absoluta está aquí y ahora. No en un futuro, cercano o lejano. El secreto está en acción, aquí y ahora. Es tu comportamiento lo que te ciega a ti mismo. Ignora lo que creas que eres y actúa como si fueras absolutamente perfecto, sea cual sea la idea que tengas de perfección. Todo lo que necesitas es coraje. Con la autoconciencia te vuelves más inteligente. En la conciencia aprendes. En la autoconciencia aprendes sobre ti mismo. Por supuesto, solo puedes aprender lo que no eres. Para saber lo que eres debes ir más allá de la propia mente. La conciencia es el punto en el que la mente se extiende más allá de sí misma hacia la realidad. En la conciencia no buscas lo que agrada, sino lo que es verdadero. No hay pasos para la autorrealización. No hay nada gradual al respecto. Ocurre de repente y es irreversible. Giras hacia una nueva dimensión. Ves de la cual las anteriores no eran más que meras abstracciones. Al igual que el amanecer, donde ves las cosas como son, así en la autorrealización, lo ves todo. El mundo de las ilusiones queda atrás. Deseche todo motivo egoísta tan pronto en cuanto lo vea y no necesite buscarlo. La verdad te encontrará. En la naturaleza nada está parado. Todo pulsa, aparece y desaparece. Corazón, respiración, digestión, sueño y vigilia, nacimiento y muerte. Todo va y viene. Todo va y viene en las ondas. El ritmo, la periodicidad, la alternancia amorniosa de los extremos es la regla. De nada sirve rebelarse contra el patrón mismo de la vida. Solo hay vida. No hay cuerpo que viva una vida.